Ya preparándose después de ese clásico para enfrentar a un Juticalpa que está un poco complicado. Sí, como tú dices ya, bueno, dos días de descanso nada más, recuperarnos ya para el próximo partido que tenemos. ¿Cómo se siente el grupo después del empate? Un empate que de repente maquilla un poco lo que pasó en el juego. ¿Cómo lo han evaluado ustedes ya con la tranquilidad después de haber pasado un día después del juego? Sí, tiene toda la razón. Un empate que valió mucho para nosotros por cómo se dio. Y bueno, no jugamos la verdad. Propuso más Motagua que nosotros y bueno, al final se logró el empate. ¿Cómo visualizas este partido ante Juticalpa? No, difícil como todos. Sabemos que a ellos no se lo han dado los partidos, pero sabemos las contrataciones que tuvo un Juticalpa. Un equipo aguerrido en la cancha de ellos y bueno, nosotros vamos a tratar de ganar el partido. Eber, realmente eres de los que siempre habla de frente. ¿Qué pasa con esto limpio? Hoy fue bailado por Motagua. Sí, claro. Tienes la razón. Motagua lo bailó y es que cuando las cosas son hay que hablar a cómo son. Motagua tuvo para meter los 3-4 goles y no pudieron. Pero sí hay una cosa clara también que el fútbol es de hacer. Si tú te acuerdas del partido de maratón, nosotros lo tuvimos, lo tuvimos y no concretamos y lo ganaron 1-0. Pero nosotros jugamos ahí en maratón y no ganamos. Hoy Motagua jugó más que nosotros y no ganó. Entonces creo que el fútbol es así. ¿Pero están bien ustedes como grupo o qué le falta a este limpio? No, no, no. Estamos bien, estamos bien. Acuérdate que hay muchos jóvenes que vienen llegando del club, que extranjeros también. Y bueno, tenemos que acoplarlos más. Creo que pasan los partidos y vamos a ir mejorando. ¿Puede ajustar ese nivel que demostraron el domingo en el resto del torneo Alvarado o van a tener que buscar la manera como dé el lugar de mejorar? No, tenemos que mejorar. Ya hablamos que si no hay una mejoría no estamos jugando al campeonato. Así de claro. Entonces creo que para como jugamos el domingo no tenemos chance de ganar el campeonato para como están los demás equipos. Entonces creo que aquí lo que hay que hacer es mejorar y muchísimo. ¿Sólo fue una mala tarde? Pienso que sí. Pienso que es una mala tarde. Los primeros partidos que jugamos el equipo lo vi mejor. Pero sí en los últimos dos partidos contra Platense y contra Montagua he venido un poco abajo. Pero bueno, hemos hablado con los compañeros que no hay que relajarse, hay que ir trabajando y bueno, vamos a tratar de demostrarlo mañana. ¿Pagarán los flecos rotos a Uticalpa? No sabemos. A ir solo mañana se sabrá. Pero bueno, la intención de nosotros es ir con las ganas de traer los tres puntos. ¿Eso es lo más importante, ir sumando para estar en esos primeros lugares? Claro, claro. Lo importante también es que no se perdió contra Montagua, que se perdió, se los dio unos puntos arriba. Entonces creo que eso es importante también, no perder y peor un clásico. ¿Crees que es injusto el tanto ataque a Olimpia y está un punto abajo del líder? ¿Perdón? ¿Crees que es injusto el tanta crítica ataque a Olimpia cuando se está un punto abajo del líder? Es que Olimpia es Olimpia, hermano. Y aquí Olimpia tiene que jugar y tiene que ganar todos los partidos. Entonces creo que eso es lo que se tiene que mentalizar el jugador de Olimpia, que aquí si empata lo critican y aunque gane lo critican. Entonces aquí siempre es de ganar y estar en primero. ¿Hay hermandad, Alvarado? ¿Hay tranquilidad en el equipo? ¿Hay respeto? ¿Están conformes ustedes como grupo? ¿Conforme en qué aspecto? ¿Conforme en el aspecto de que cada quien está haciendo su trabajo de la mejor manera? En lo colectivo, no. En lo colectivo, en los últimos partidos, no. Por cómo se ha dado. Como lo repito, Montagua pudo haberlos metido cuatro goles en 20 minutos, donde los paramos todos. Entonces creo que de eso hay que ser conscientes, pues si las cosas se dicen de frente. Entonces hemos hablado con los compañeros que eso no puede pasar. Entonces, pero sí, conforme no estamos, por cómo en lo colectivo no funcionamos. Pararse. Nunca habíamos visto en Olimpia que se parara, como dijimos. Dejara de correr, como lo acabas de expresar. Claro. Es que tal vez no se te pueden dar las cosas, pero dejar de correr no se puede. Entonces creo que sí dejamos un momento, unos minutos de correr. Entonces, por ahí es donde viene el enojo del profe también y de uno como jugador que no da explicación por qué uno se para dentro de la cancha. ¿Ha sido duro el profe cuando usted ha reclamado fuertemente? Sí, sí. Claro, claro. Contra Platense, cuando terminó el primer tiempo, tuvo fuerte la charla del primer tiempo. Pero bueno, creo que eso nos ayudó en el segundo tiempo a mejorar. ¿Y qué le dicen al olimpismo? Que cada vez se espera más de lo que está viviendo. Y no, que tienen la razón, pero que tienen que entender también que aquí hay joven que viene llegando y hay extranjeros también que vienen llegando al club también. Y uno por veces se desespera, pues no crea que eso lo hay, o que uno también. Uno piensa en las noches, es difícil, pues es difícil, cinco campeonatos es un título, pero que estén tranquilos, pues que uno está trabajando fuerte para que se den las cosas en el campo. ¿Se pierde el sueño a ver? No, no, claro que no. Eso nunca hay que perderlo, porque a lo mejor no vamos a los partidos, pero sí por ratito uno se preocupa bastante por cómo se han dado los partidos últimamente. Pero bueno, eso ya es pasado, aquí en el equipo ya estamos pensando en lo que es Uticalpa.